Ace Club 7, regreso a los 50. Ace Club 7, regreso a los 50. Son 12.625 kilómetros, más o menos. ¿Cómo lo haces? Con trampas. ¿Ya es hora de almorzar? ¿Almuerzo? Pero si acabas de desayunar. Hace una hora. Gordo. Está bien, yo solo preguntaba. ¿Cómo se encuentra música decente en esta cosa? ¡Oh, Bradley! ¡Hey, chicos! Miren el cuenta kilómetros. Tiene solo nueve. Es un gran momento en la vida de un auto. Es como cumplir 100 años para una persona. ¿Crees que la reina le enviará un telegrama? No seas estúpida. Es Estados Unidos. Recibirá una carta del presidente. Bien, pronto lo sabremos. Aquí va. ¡Tadá! ¿Qué va a pasar? No pasó nada. Excepto que tenemos una linda canción vieja. Y yo que pensaba que sería el fin del mundo. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu imaginación tiene demasiada imaginación. ¿Qué les parece, perdedores? Sí, nos estuvimos cerca. Díganme que no fuimos embestidos por unos delincuentes con una hamburguesa gigante. Quisiera decirte que no, Bradley. Pero así fue. Y quedamos muy mal. Qué bueno que no fue mi imaginación. Chicos, eso fue muy extraño. El auto se apartó de ellos como si tuviera mente propia. No seas tonta. ¿Cómo puede tener mente un auto? Es solo una caja de metal con ruedas. Oh, cálmate. Él no quiso decir eso. Extraño. Extraño. Es un lindo lugar. Pero algo anticuado. Ese bebé debe ser enorme. Miren los autos. Son salas de estas rodantas. Tal vez haya un rally de los años 50. Cielos, parece algo salido de un museo. Tal vez sea un museo. ¿Y los dinosaurios? No puede haber un museo sin ellos. Creo que están aquí Connie Francis, Doris Day, Perry Como. ¿Qué pasa en este pueblo? Parecen todos locos por las cosas de los 50. Lo sé, es casi demasiado auténtico. Cielos, miren esos precios. Una hamburguesa con papas fritas y una soda. Por 20 centavos. Es un precio excelente. No puede estar bien. Claro que sí. Voy a comer seis hamburguesas. Ay, acabemos todos. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Hola, chicos. Bienvenidos al restaurante Gran Coco. Hola. ¿Cómo están? Yo, soltera. Quiero decir, bien. ¿Quieren algo de tomar? Claro. ¿Lo de siempre, chicos? Sí. Dos refrescos dietéticos, un cappuccino, un café latte y un descafeinado. Y un vaso de agua natural. Tengo el agua. ¿Y hamburguesas vegetarianas? ¿Vegetarianas? Sí, ya sabes, hamburguesas hechas de vegetales. ¿Vegetales? ¿Qué clase de tuburio creen que es este? Me enorgullece decir que en el restaurante Gran Copa todas las hamburguesas son de carne de primera. Miren el cartel. Bueno, estaba ahí. ¿Era una gran hamburguesa de plástico? Sí. Ah, iba a 90 kilómetros por hora en la carretera con unos dementes. Sí, ¿quiénes eran esos sujetos horribles? Casi nos matan. Son unos chiflados que se creen lo mejor. De acuerdo, son siete aguas y siete hamburguesas, ¿no? Algo así. Bien. No creo que este lugar sea como de los 50, sino que es de los 50. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí, miren las evidencias, los autos, los sombreros, la televisión, la rocola, los precios. Los peinados, el... y todo. John tiene razón. Hemos viajado en el tiempo. ¿En qué año creen que estemos? Yo diría... 1959. ¿Cómo lo sabes? Tom Bill felicita la clase del 59. Bueno, por lo menos la ropa es mejor que en los 70. Lo que esos sujetos le hicieron a Chuck no está bien. Sí, debimos perseguirlos y cortarles las piernas. Él es un chico tan amable. No te burles de ella, Bradley. Sí, esa es nuestra tarea. ¿De qué hablas? No sé si me gusta estar en los 50, es tan antiguo. Lo sé, a mí tampoco me gusta, mi celular no funciona, mis tarjetas de crédito no sirven. Eso sí es un infierno. ¿Saben? Estoy pensando que si estamos en 1959, mi madre nacerá la semana que viene. Oh, tal vez deberías comprarle un colejo de peluche. ¿Pero para qué quiero tener una madre 19 años menor que yo? Es cierto, no podrá tener la comida lista cuando llegues a casa. Oh, tal vez un panda. Mira, mi padre debe ser un niño ahora... ¿Cómo es? Es tan extraño. Recuerda, asegúrate de que los ojos del panda estén bien cocidos, o tu mamá podría atragantarse con ellos. Ana, cállate. Exactamente, ¿cómo vamos a volver al presente? No me preguntes, no acostumbro viajar al pasado. Yo no diría eso, aún te gustan las caricaturas. La única forma de volver es por un agujero de gusano en la continuidad tiempo-espacio. ¿Cómo dijiste? John, ¿puedes hablar en español? Tiene que haber un umbral donde se encuentran el pasado y el futuro, y si saltamos por él, viajaremos al futuro. Eso suena muy complicado, no podemos ir en taxi. Tenemos que buscar ese tal agujero de gusano, ¿qué aspecto tiene? Es invisible. Muy bien, entonces busquemos algo invisible. Esperen, ¿cómo vamos a saber cuándo lo encontraremos? Desaparecerás. Muy bien. ¿Aún pueden verme? Por desgracia, sí. ¡Ay! ¡Alto, mucosos! ¡Hola, agente! Tina, mira dónde estamos. No es un agente, es un sheriff idiota. ¡Hola, sheriff idiota! ¿Algún problema, señor? Su... majestad. ¿Por qué ustedes hablan tan raro? ¿Es una jerga callejera? Somos ingleses, todos los ingleses hablamos de un modo extraño. Sí, ¿qué le parece, amigo? ¿Por qué estaban saltando de esa forma? Bien, queríamos acudir el esqueleto, desentumecernos, hacer un poco de ejercicio, y usted debería intentarlo. No exageres. Un poco de... ¿qué fue lo que dijo? Buscamos un agujero de gusano en la continuidad. ¿Qué cosa? Espacio, tiempo. Gracias. Un agujero, ¿eh? No he visto ninguno por aquí, ¿verdad? Sí, se parece a... a nada, en realidad. Oiga, no debería ser eso. ¿Qué dijiste, hijo? Buena puntería. Sus documentos. ¿Qué es esto? Aquí dice que naciste en 1978. Es la diferencia de tiempo. La terra está muy adelantada. Creía que eran cinco o seis horas. Sí, son cinco o seis horas por día, y con los años se suman. Es un error tipográfico. Debería decir 1938, solo tengo... Veintin años. ...y medio. Escuchen. Este es un pueblo tranquilo. Aquí no queremos problemas. Los estaré vigilando. Y si se pasan del límite, aunque sea por un poquito así, irán todos a la cárcel más rápido que una ardilla gorda disparada desde un cañón. ¿Comprendieron? Sí. No me diga. Eso es bastante rápido. Puedes apostar tus zapatos. Eso sería cruel. ¿Qué? ¿Es parar una ardilla desde un cañón? ¿Por qué vamos a jugar bolos cuando deberíamos pensar en cómo salir de aquí? Hay un par de razones por las que quisiera quedarme. Sí. Bien. Hola. Esto fue una M. Mala idea. ¿Por qué? Mira. Estos zapatos. No combinan con mi ropa. No combinan con mi ropa. Noinas. No, 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 no. No, 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 no. What is love? Cause baby, I don't know. I got a funny feeling in my heart. If this is love, it feels like butterflies. So tell me, baby, is this how it starts? I know I never felt like this for you. You're like a drug, you got me wanting more. I've got to let you know. I've got to let you know. You're, you're my number one. I'd do anything for you. It's free from the sky, even home at the time. Oh yeah, baby, baby, you're, you're my number one. With you, I know I belong. I put the radio on and it's always playing our song. Na, 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 na. Tell me what, what have I got to do? Cause I want to lay a claim on you. So make you mine for now and for all time. So tell me, baby, what I gotta do, yeah. I know I never felt like this before. You're like a drug, you got me wanting more. I've got to let you know. I've got to let you know. You're, you're my number one. I'll do anything for you. It's free from the sky, even home at the time for you. Baby, you're, you're my number one. No soy la pollita de nadie y le digo a todos lo que quiero, incluso a ti. ¿Quién es el líder de esta pandilla? No hay ningún líder. Sí, es más una democracia que una dictadura. ¿Qué dijiste? Todos somos iguales. Sí, decidimos todo en conjunto. Pero si preguntas quién manda más, es Tina. ¿Se burlan de mí? Amigo, ¿qué clase de gato chiflado pone a una pollita como jefe, papito? ¿De qué está hablando? No tengo idea. Tal vez delira. Estoy hablando de ti, Clyde. ¿Ves? Ustedes son gatos, ellas pollitas. No somos pollitas. Sí, y no somos gatos. Es decir, a mí siempre me han gustado más los perros. Y yo soy alérgico a los gatos. Yo soy un león. De Leo. Es el mejor signo del zodíaco. Toda esta pandilla está totalmente loca. Y tampoco somos una pandilla. Somos más bien un grupo. Un grupo musical. Tocamos música. ¿Y ustedes qué hacen de bueno, eh? Hacemos muchas cosas. Cosas muy buenas, como... ¿Qué hacemos, Snake? Hacemos esto. Es cierto. Lo hacemos a menudo. ¿Algo más? Bueno, también... Paseamos en auto. Bueno... Masticamos chicle. Y... Además... Y después... Nos peinamos un poco más. Las tardes largas deben pasar volando. Cohetes. Ey, me gusta tu chaqueta. También me gusta la tuta. Oh, ¿quieres cambiarlas? Sí, sería genial. Me gusta tu chaqueta. Sí, podemos intercambiarlas. De acuerdo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Esa es mi chaqueta. Pues ya no es tuya, amigo. Basta, viejo. Ahora sí me enojé. Ey, ey, calma, chicos. Todos sabemos que la violencia no conduce a nada. No, no creo que lo sepamos. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ey! Oh, gracias a Dios. Justo a tiempo. Díganme, ¿por qué todos ustedes están amenazando a estas pobres personas inocentes? ¿Qué? Tranquilo, Ricky. Yo me haré cargo de todo. Muchas gracias, tío Barney. ¿Estás arrestado? ¿No? Sí. Usted no puede hacer eso. Pero ya lo hice. Y tú también estás arrestada. No puede hacer eso. Y tú también estás arrestado. Pero no puede hacer eso. Y tú también estás arrestada. No puede hacer eso. Espera. Veo surgir un patrón. Si dices no puede hacer eso, te arrestará. Oh, ya veo. Bien pensado. Está bien. Llévese los, sheriff. Oh, muchas gracias, Ana. Sí, enciérrelos y entierre la llave. ¡Que se pudren! ¡Merecen la horca! Calma. No hay que ir tan lejos. ¿Otro juego? Sí, sí. Caminen. ¡Entren ahí, delincuentes juveniles! ¡Espere! ¿Qué? Quiero la bata y el jabón de tocador. Disculpe, ¿puede traerme otra almohada y una ensalada a César Pequeña? Rachel, esto no es un hotel. Es una prisión. Ya lo sé. Por eso pedí una ensalada a César Pequeña. Según parece, será una noche muy larga. Bradley, sé adaptarme cuando debo hacerlo. ¿Dónde están el televisor y el minibar? ¿Quién le dice para qué es el falde? ¿Qué? Comisaría de Townville. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Rachel, tienes una lima de uñas. Sí, por supuesto. Sí, podemos usarla para escapar. Ni hablar. La arruinarás y tengo que arreglarme la otra mano. Ya sé. Voy a cavar un túnel. ¡Qué bien! A este paso saldremos dentro de 48 años. ¿48 años? Ya serán muy viejos para entonces. Sí. Con cabellos largos y barbas hasta el pecho. Eso sería lamentable. Los extraño. Extraño el shock. Extraño... ...poder mover mis piernas. Extraño la comida decente. Extraño mi cama. Extraño mi maquillaje. Extraño a Shire. Extraño a Shire. Extraño a Shire. Extraño a Shire. I need you so That I could die I love you so And that is why Whenever I want you All I have to do Is dream Dream, 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 dream Dream, 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 dream ¿Qué queremos? Libertad ¿Cuándo la queremos? Lo antes posible Ana, la queremos ahora ¡Ahora! ¡Sí! Salgan de este pueblo antes del anochecer O estarán todos tras las rejas Y eso no será nada agradable Me alegra que lo aclare Por un momento pensé Nos despediremos de shock Y luego nos iremos de aquí ¿Escuchaste, Ana? Escuché Cancelado Hola, shock Hola, chicos ¿Qué haces? Ricky y sus cohetes vinieron anoche Y rompieron la rocola Cancelé la fiesta ¿Qué? Tenemos que darle una lección a esa pandilla Vamos, ¿qué pasa con ustedes? No estoy capacitada para darles una lección Perdí las clases para ser pandillera ¿Recuerdas lo que dijo el sheriff? Si causamos otro problema Nos meterá en la cárcel Y habla en serio A un amigo lo encerraron seis meses Por no avisar al cambiar de carril A decir verdad Esto es bastante peligroso ¿En una piscina? No pasaré ni una sola noche más en esa cárcel Los barrotes dejan pasar las corrientes de aire Oigan, no se preocupen, chicos Papá y yo estaremos bien ¿Quieren unas papas fritas antes de irse? No, mejor nos vamos ya Disculpa, ¿dijiste papas? ¿Cómo empezó esta rivalidad? Bien, Dicky, el padre de Ricky y yo Éramos muy buenos amigos Estábamos siempre juntos Nos encantaba pescar, cazar, tomar Todas esas actividades que terminan en ar Luego Dicky se enamoró de esa chica, Nicky Era muy vistosa Vistosa Bonita Vistosa como una mariposa Que vuela en un maizal una tarde de verano Tenía los ojos azules Más azules que el ala de un chotacabras En un cielo despejado sobre la verde pradera O sea, azules Papá Te estás poniendo cursi Oh, lo siento, hijo Como sea, Nicky me eligió a mí En vez de a Dicky Y él quedó destrozado Desde entonces, Ricky y Dicky Quieren dejarme a mí en la ruina Eso no está bien ¿Qué pasó con Nicky? Nos casamos Y nació Chuck Luego ella escapó con un vendedor de autos ¿Llamado Mickey? No, Jim Oh, no Sí, salió de aquí más rápido que una bala De la pistola del llanero solitario Una tarde de viernes Papá, cálmate Eso te hace mal Sí, hijo Deberíamos hacer algo para ayudarlos Sí, ¿cómo qué? Como venir aquí esta noche y cantar Sí, pero ¿y el sheriff? Que se vaya al demonio ¿Me apoyan o no? No es genial, papá Claro que sí No me había divertido tanto Desde que tu mamá le puso mostaza Y salsa de tomate a mi salchicha Y luego la metió en un pan No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ricky firmó el contrato, pero si gana necesito los papeles de propiedad del Chevy Deben estar en ese montón de basura que cayó de la guantera A ver ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? Chico local muerto en una horrible carrera Ayer una trágica rivalidad le costó la vida al joven Chuck Martindale de 18 años Tiene la fecha de mañana Pero Chuck no conducirá nuestro auto Chicos, ¿qué está haciendo Chuck en nuestro auto? ¿Chuck? ¿Chuck? ¿Estás aquí, hijo? Papá ¡Oh, Dios mío! Sí, habla el padre de Ricky, Dicky, soy el padre de Chuck, Hank Sí, sé que no he hablado contigo en 25 años, pero esto es una emergencia Son siete, son ingleses y ahora vuelco Chuck, no puedes competir en esta carrera Ana, esta es mi pelea El negocio de mi padre está en riesgo y no es justo que Rachel pueda lastimarse por... Rachel, no corre peligro Tú sí Mira Pero, ¿cómo? Somos... Somos los maestros del futuro Y nos han enviado aquí para salvarte Porque lograrás grandes cosas Pero no comprendo cómo... Chuck, si no dejas que Rachel conduzca, se molestará Y créeme, no te gustaría verla molesta Ya estoy molesta ¡M, molesta! ¿Están listos para la batalla? Bradley, sí, la pizza que comió anoche tenía mucho picante ¡No! ¡Ey! ¿Conduces bien para ser una chica? Gracias. Eva va a decir lo mismo de ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Llegamos tarde! ¡Tar vez nunca vuelva a ver a mi hijo! Hola, papá. ¡Oh, creí que estamos corriendo contra Ricky! Cambio de planes. La que está corriendo es Rachel. ¡No puedo creerlo! ¿Qué hace Ricky en esta carrera? ¿No sabe que Ricky corre los sábados? ¿Estás loco, muchacho? El sábado se reúne su grupo de exploradores. ¡Vamos, Diego! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Se está acercando! ¡Acelera, Rachel! ¡Qué idea fantástica! ¿Por qué no lo pensé antes? Es una suerte que estés aquí, tonto. ¡Vamos, Rachel! ¡Vamos, vamos, vamos, Rachel! ¡Mira! ¡Ah, sí, lo hace bien! ¡Hey! ¡Sí, lo siento, nena! ¡Más otra vez! ¡Más otra vez! ¡Cuidado, Rachel! Muy bien, Rachel. Demuéstrale lo que sabemos. Rachel, esta no es una de aplicarte una mascarilla. ¡Bien, bien! ¡Vamos, Rachel! ¡Vamos! 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 ¡Oh, bebé! ¡Puyamos, Pablo! ¿Podemos irnos de este pequeño pueblo? Encontrar un lugar donde nadie sepa quiénes somos. Comentártelo. Pero, ¿qué? No besarnos. ¿De acuerdo? ¡Esto es increíble! ¡Esta pollita está yendo muy lejos! Sí, pero no están tan lejos. Echa un vistazo al espejo. No, rayos. No puedo creerlo. Esta niña podría ganarnos. ¿Qué, qué hace ese ruido? ¡Qué advertí los de tus pieles, papayito! Rayos, no puedo controlarlo. ¡No puedo controlarlo! ¡Ricky! ¡Qué viaje, amigo! ¡Cállate! Parece que ganaste esta vez, pollita inglesa. Sí, eso parece. Este es tu premio consuelo. ¡Oh, Ricky! ¡Oh, estás bien! ¿Qué diablos estabas haciendo? ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Ricky! Nuestros hijos iban a arriesgar sus vidas por esta estúpida rivalidad. ¿Qué tal si enterramos nuestras diferencias más profundamente de lo que una liebre entierra su excremento una tarde de verano? Ahora sé por qué no te he hablado en 25 años. ¿Eh? Está bien. Hay lugar para dos restaurantes en el pueblo. ¿Lo ves? ¡Claro que hay lugar y mucho más lugar en este condado! ¿Por qué no nos asociamos y abrimos una cadera? ¿Podemos llamarla... ¿El Pequeño Chef? Decidiremos el nombre después. ¿Saben qué es lo mejor? Este pango es como una crema de limpieza. ¿A dónde van? A otro lugar, papayito. Quedamos muy mal en este pueblo. Perdimos la carrera. Perdimos el restaurante. Y nuestro líder es un explorador. Nunca volverán a vernos por aquí. Pero siempre podrás quedarte, papayito. ¿Y para qué? ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Gracias por ver! 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 Me gustaría quedarme, pero si lo hago, alteraría la continuidad tiempo-espacio y la vida que conocemos terminaría. Nunca te olvidaré, Ana. Ni a ninguno de ustedes. Ni yo tampoco. Yo tampoco. ¿De quién estamos hablando? Adiós. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo sabremos si volvimos a nuestra época? Ya surgirá alguna pista. ¡Ese es tu novio, Ana! Vote por Chuck Martindale como gobernador. Es muy guapo para ser abuelo. Por Dios, vean eso. No, no. No, este pueblo ha regresado más veces que Duran Duran. ¡Hey, Ricky! ¡Gato loco! ¡Hey! Pasemos por el restaurante. Quiero saber si aún está ahí. ¿Quién lo diría? Está exactamente igual que antes. Excepto por una cosa. ¡Dotly! ¡Corte! ¡Corte! ¡Queda! Muy bien, Rish. Muéstrale lo que sabemos. ¿Lo de siempre, chicas? Sí. Muy bien. Dos, tres, tres, con siete. ¡Vamos, Rish! ¡Acelera! ¡Písalo con tu tacón de Gucci! Extraño la comida de gente. Extraño mi cama. Cuarenta y ocho años. Serán todos viejos, ¿eh? No, 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 no Gracias.